La ingeniera de alimentos Vivian Romero de la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Zipaquirá nos habla acerca de la transición de la norma para los expendedores cárnicos. El día de hoy les queremos socializar nuevamente la transición de la norma de los expendedores cárnicos en la cual de acuerdo al decreto 3753 del 2013 hace la obligatoriedad que todos los que tengan este tipo de expendios se tienen que inscribir ante la autoridad sanitaria competente, en este caso pues es la entidad territorial, es la alcaldía de Zipaquirá, la Secretaría de Salud y Protección Social. El año inmediatamente anterior los profesionales de la dimensión de salud ambiental fueron expendio por expendio, solicitaron que los representantes legales se inscribieran porque hay un decreto que les está dando un plazo para cumplir la 1500. No sé si sepan que el decreto 1500 es el que les obliga pues a que todos los expendios ahora tengan cuartos fríos, tengan unos sitios de desposte y manejen unas condiciones sanitarias específicas. Ese decreto está desde el año 2007, pero se dio como una prórroga adicional mediante otro decreto que es el 1282 del 2016. En este decreto lo que les permite, digamos, a los representantes legales es que se inscriban ante la Secretaría de Salud y se les van a dar dos años para que en estos dos años ellos tengan como un espacio para que cumplan con todo el decreto 1500 y la invitación que estamos haciendo desde la Administración Municipal es precisamente que las personas que hacen falta por inscribirse se acerquen a la Secretaría de Salud ubicada en la carrera octava 539, todos los días se están recibiendo inscripciones para expendios cárnicos para que hagan su inscripción, adicionalmente soliciten su autorización sanitaria provisional y pues que tengan todavía un tiempo prudente porque el día, en octubre, perdón, del 2018 ya ese plazo vence. Bueno, Ingeniera, contemos a todos nuestros televidentes, ¿cómo es el procedimiento para realizar esta inscripción? Porque a veces las personas piensan que es un procedimiento largo y por eso no lo realizan. ¿Y qué pasa con esas personas que no realizan el procedimiento de inscripción? Bueno, para el procedimiento de la inscripción sencillamente acercarse a la Secretaría de Salud, tienen que traer el RUT, la Cámara de Comercio y la fotocopia de la cédula del representante legal, dejan sus documentos, aquí diligencian un formato especial, es absolutamente gratis, pues porque hay gente que no ha querido como hacer el trámite, pensar que tiene que ver con impuestos, otro tipo de cosas, no, sencillamente es para que tengan un plazo para la transición del decreto 1500. ¿Qué pasa con las personas que no realicen este proceso de inscripción? Las personas que no realicen el proceso de inscripción, de acuerdo a la norma, tendrían una sanción, que es una clausura temporal total de los establecimientos, es decir, perderían la autorización de funcionamiento dentro del municipio, es de aclarar que estas normas no son municipales, son nacionales, entonces toda la nación tiene que cumplir con los mismos requisitos. Bueno, eso también debe traer muchos beneficios precisamente para los representantes legales de esos expendios, ¿qué beneficios trae específicamente? Beneficios como tal, el plazo inicial que les otorga para que hagan las modificaciones y el beneficio principal, digamos, es para los consumidores, pues porque se van a garantizar unos expendios cárnicos y unas prácticas higiénicas mucho más acordes a la manipulación de alimentos, a las buenas prácticas de manufactura, los expendedores van a tener el plazo de dos años para que puedan hacer esas modificaciones que están ya desde el 2007 y pues que le han hecho como un poquito de caso omiso al tema.